Hola mis amigos de Clash O'Skland, mandenme un pequeño... Bueno, la curiosidad de lo que tenía es la torta del fin quinto aniversario de Clash O'Skland... ...que es tan tierno... ...alegaré con otra cuenta... ...que solamente me dieron 75.000 de elixir... ...esperar a ver si de pronto cambia suerte... ...que pronto sea cuestión de suerte... ...a ver... ...a ver como sale aquí una torta... ...entonces estamos en el evento de Clash... ...Clash O'Skland... ...Clash O'Skland... ...nos están dejando crear con una sola gema... ...aceleración de elixir... ...así ven, nos entregaron solamente elixir... ...y también nos van a dar 500 de experiencia... ...y 250 de gemas... ...entonces el requisito es... ...para este nivel, ¿no?... ...yo tengo un ayuntamiento nivel 8... ...y en ese necesito usar 4 de estos... ...ellos son como una trampilla... ...entonces paja explota y aparecen los 4... ...es falta solamente uno, vamos a liberarlo... ...listo... ...esto lo podemos acelerar solamente con una... ...miren, ¿ven?... ...una... ...voy a acelerar las 3 de una vez... ...y también aquí los reconstructores... ...ah, eso está nivel 3... ...a nivel 5... ...recuerden que hay que estar más arriba del 5... ...para poder acelerar... ...y ahora sí, muchachos... ...ahora sí, como ven aquí... ...tengo a mis muchachos... ...y ahora está que... ...como ven que es una nueva trampa... ...como vieron aquí... ...me imagino que es temporal... ...nada más por el evento... ...a riesgo de batalla... ...no sé si dejaré a estos buen personaje.... ...como personaje ya definitiva... ...no sé, esperan a mi perd days... ... PRI 부 finite... ...實 kon das, veryönt a mi... ...vip partinteria... ...e siempre... ...está bien... ...yo estaba entendiendo frankry... ...muchachos... ... eventually... ...ahí... ...está bien... ...va, super... ...bueno... ...vip partinter... ...está bien rápidamente... Atacar Buscar más allá Bueno, ataquemos esto Acabemos rápido, muchachos Entonces vamos a lanzar a esta Estadar a esta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.